Hola a todos, con usted el instructor Fidel Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo el presente ciclo de Boris Spassky. Veremos una partida del intersonal de Gotemburgo año 1955 con las piezas blancas del maestro Stalber y con las piezas negras Boris Spassky con 18 años de edad. Stalber inicia el juego con D4, caballo F6 contesta Spassky, C4. C5, D5, bueno, una jugada inusitada para la época, ¿no es cierto? Me refiero a C5. Sin embargo, a los pocos años fue adoptada por Miguel Tal y la benónima moderna se hizo popular. D5, E6, caballo C3, E por D5, C por D5, D6, E4, G6, caballo F3, alfil G7. La idea original de Ninsovis consistía en jugar alfil G4 para cambiar el alfil por el caballo rey de la flanca para restar apoyo al avance E5. Esa era la idea. Pero acá Spassky juega alfil G7, alfil E2, enroque corto, enroque corto, alfil G4. Ahora esta jugada llega demasiado tarde, ¿no es cierto? Alfil G5. Una jugada de desarrollo corriente del tipo que un jugador de club haría sin vacilar. De un gran maestro, uno espera una penetración más profunda en la esencia de la posición. La jugada correcta es caballo D2, y después de alfil por E2, dama por E2, torre E8, F3, caballo B, D7, caballo C4, y las blancas tienen una fuerte posición. Entonces, alfil G5, caballo G5, caballo B, perdón, claro, caballo D2, dama D2, bueno, Spassky con caballo B, D7, mejor dicho, no jugó alfil por, dama D2, y el blanco no jugó, caballo D2, dejaron pasar la oportunidad. A6, y el blanco ahora hace A4 para impedir el avance, la expansión de peones negros en el ala dama, y ahora Spassky sí, aprovecha la oportunidad. Alfil por F3, alfil por F3, C4, interesante jugada, alfil E2, dama C7, rey H1, caballo C5, pero era más precisa, torre F, E8, que obliga a las blancas a preocuparse de la defensa de su peón rey y a poner un control adicional sobre la casilla E5 de las negras. Ah, pero jugaron, caballo C5, dama E3, las blancas deberían aprovechar la oportunidad para simplificar, mediante la buena continuación, alfil por F6, alfil por F6, alfil por C4, alfil por C3, dama por C3, caballo por E4, dama D4, torre F, E8, y las negras todavía tienen una pieza menor superior, pero bien pueden las blancas conseguir equilibrar la situación. Bueno, las blancas jugaron, dama E3, torre F, E8, F3. Ahora ya, la continuación, alfil por F6, alfil por F6, alfil por C4, alfil por C3, dama por C3, torre por E4, las negras toman el control de la columna E, gracias a la constante amenaza al peón A que hacen el caballo y la torre negra, ¿no es cierto?, centralizado. Entonces, F3, caballo B3, torre A D1, torre A B8, para avanzar los peones, dama F2, demasiado lento y vacío, la única posibilidad de las blancas consistía en crear una amenaza sobre la columna F mediante la siguiente línea, alfil por F6, alfil por F6, F4, B5, E5, buena, D por E5, caballo E4, alfil G7, y F5, en que, a costa de un peón, las blancas tienen un fuerte ataque. Este plan fue usado posteriormente por las blancas en un cierto número de partidas Benoni, de las cuales la más notable fue el famoso triunfo del gran maestro británico Penrose sobre Miguel Tal en la Olimpíada de Leipzig Alemania del año 1960. Bien, entonces tenemos dama F2, B5, A por B, A por B, E5, torre por E5, F4, caballo E4, muy buena jugada, caballo por E4, aprovechando simplificar las negras, torre por E4, alfil F3, torre D4, una centralización estupenda, F5, torre por D1, alfil por D1, caballo C5, F6, y ahora otra hermosa jugada de Spassky, caballo E4, dama E3, caballo por G5, y ahora si dama por G5, alfil H8, sosteniendo la posición, F por G7, H6, H4, caballo H7, dama por H6, a primera vista las blancas han conseguido mucho, pero un análisis más profundo revela una gran cantidad de debilidades en su campo, que ahora Spassky se encarga de aprovechar, dama E7, buena jugada, la debilidad número 1 es el rey, así, veremos ahora, alfil C2, si H5, las negras probablemente seguían con dama H4, jaque, rey G5, dama D4, rey H1, dama por G7, con mejor partida, así que las blancas intentan alfil C2, torre E8, dama F4, rey por G7, H5, caballo G5, H por G6, F por G6, torre A1, dama E3, increíble que las blancas no pueden atacar la debilidad en G6 de las negras, y en este momento, Stalberg cometió el error de jugar torre A7, jaque y abandonó sin esperar la respuesta de Boris Spassky, la otra posibilidad era haber jugado dama por E3, torre por E3, torre A6, y torre E2, con ventaja ganadora de las blancas, negras, si alfil D1, torre de E3, también con posición ganadora, y un final muy promenso, pero obviamente después de la última jugada de las blancas, que fue torre A7, no persiguieron el juego, porque obviamente viene dama por A7, y la desventaja es enorme. Bien, una bonita partida de Spassky, y estaremos viendo en breve otra extraordinaria producción de este gran maestro norteamericano, ruso mejor dicho, de todos los tiempos, no nos olvidemos, estamos hablando del décimo campeón del mundo, Spassky fue campeón del mundo del año 1969 a 1972, muchas gracias y nos vemos en breve.